¡Hola chicas! Bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que no me conozcáis todavía y para las que me veis toda la semana, muchos besitos. En el vídeo de hoy os traigo otro videíto de Navidad y es cómo voy a decorar mi cocina dándole puntitos en tonos rosas porque estoy decorando toda la casa en rosas. Pues puntitos en rosita, blanco y dorado con cosas recicladas que ya tenía por casa y con cositas nuevas. Así que si no quieres perderte este vídeo de cómo adorno mi cocina de Navidad, quédate ahí como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, aquí estoy en mi cocina, tengo como podéis ver el polletito bastante despejado, solamente tengo ahí la hervidora de agua y quiero hacer aquí en este rinconcito, pues eso, como un rinconcito para las meriendas, para el café, ahora que vienen las fechas tan navideñas que invita a gente a casa a tomarse un cafelito, a merendas contigo. Pues quiero tener un pequeño sitio como para las meriendas y el café con dulcecitos y cositas navideñas. Y pues voy a empezar a decorar con cositas que tenía en casa y dos otras cositas que he comprado en diferentes tiendas, que ahora voy diciendo precios y de dónde son. Y pues eso, vamos a empezar a decorar. Pues bueno chicas, lo primero que voy a estar utilizando es esta bandejita de madera, esta ya la tenía y es de Lidl, creo que es de Lidl, sí. Y la pusieron en primavera del año pasado, que esto suelen reponer todos los años lo mismo, y la voy a utilizar pues de basecita para ir poniendo aquí las cosas. Lo siguiente que voy a poner son estos dos tarritos de aquí, estos si son comprados nuevos, son de la tienda Teddy, y este costó 3 euritos, que lo voy a utilizar para el azúcar, y este costó 1,50€ y pone ahí coffee, y lo voy a utilizar para el café, lo voy a rellenar, y lo voy a estar poniendo aquí en la bandejita. Luego otra cosita que compré en la tienda de Teddy, esta costó 1,20€ o 1,25€ creo, y este pinito de aquí, como yo este año estoy decorando, como ya sabéis, en tonitos rosas, pues lo cogí en rosas, también estaba en doraditos y en plata. Y yo cogí este de aquí, que mirad que mono, con su purpurinita y la base en madera, y esto le va a dar el puntito navideño, y lo voy a estar colocando aquí, en la esquinita, porque va a ser la zonita del café, pero navideña, porque como estamos en navidad, luego la readaptaré para que me sirva todo el año, pero ahora mismo es navideño. Mira chicas, esto también lo cogí de la tienda Teddy, es un vasito de cristal que también se puede utilizar para poner velitas, costó 1,50€, voy a quitar la pegatina. También de Teddy este año, estoy comprando bastantes cosas en Teddy, pero es porque es el sitio donde encuentro las cositas en tono rose gold, que es lo que estoy decorando yo este año, y este lo he comprado porque le voy a meter bastoncitos de estos de caramelo navideño, que este costó, no llegó al euro, y lo compré, es de Lidl, lo venden en Lidl, creo que estaba en verde y blanco, y yo lo cogí pues rojo y blanco. Y los voy a estar poniendo los bastoncitos ahí para, me adornan, y cuando vengan mis sobres, pues poderle dar uno, o dos, o tres, o los que quieran, pero bueno. Y a mi niña le encanta, le comprémos el otro día uno, y encanta ella. Así que esto lo voy a estar poniendo en el vasito este dorado, también aquí. Y por último tengo estas dos cositas de aquí, que le he comprado en la tienda de Aloha Dogato Preto, que está, por ejemplo, en Granada, está dentro del Centro Comercial Nevado. Y os enseño un platito pequeño. Este platito de aquí en doradito, súper mono. Y esta plumita de decoración de aquí también, es de barro, es blanquita, que tiene la puntita con purpurina. Y esto va a ser para poner los bomboncitos. La plumita ha costado un euro, y esto ha costado un euro setenta y cinco, porque estaba en promoción, súper barato. No, dos setenta y cinco y un euro. Estaba súper baratito. Y esto lo voy a estar poniendo con unos bomboncitos en la bandejita. Bueno, chicas, en esta cenita de aquí voy a estar poniendo una macetita para hacerla. He cogido este florerito de aquí, que ya lo tenía por casa, lo tenía con unas flores en la entrada. Y lo voy a estar utilizando. Este de aquí, también he comprado estas tres florecitas, que en algunos países le llaman nochebuena, o flor de pascua. Tengo esta de aquí, esta de aquí, son un poquito diferentes. La tela es como de terciopelito. Y estas tan solo me han costado noventa y nueve céntimos en el chino. Y esta de aquí, más pequeñita, son preciosas, en tonitos rosas. Y las voy a estar utilizando para eso. Vienen con pincitas, es lo único malo que no trae palo, porque se supone que son como para engancharlas en el árbol de Navidad. Pero me gustaron muchísimo y me las traje. Las hojitas pues lleva un alambrito para que tú las pongas como quieras, y poco más. Así que es lo que vamos a estar poniendo. Luego también me he cogido de las ramas que ya habéis visto, las manualidades, los DIY que hemos hecho los otros días. Pues me estuvieron sobrando unas florecitas y las he cortado, le he cortado los tallos. Y me han sobrado estas poquitas. Y luego también tenía, que me habían sobrado, estas estrellitas de Teddy, que son sueltas, son así sueltecitas. Y se las voy a meter en el tarrito de cristal para que no se vea vacío. Y vamos a ver cómo quedan. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado, que cojáis ideitas pues para hacer vuestra zona de dulcecitos. Que este mes hay que pegarnos un regalazo al paladar. Así que haced vuestra zonita de café o de desayuno, de merienda. En fin, que espero que os haya gustado el vídeo. Que si es así, dejadme deditos arriba. No olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!